Ay, 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 le va para todo Guatemala, recordado a Farruquito, que Dios lo tenga en la gloria Nadie es profeta en su tierra, ya lo sé, el que lo intente va a sufrir o fallecer Me duele el alma decir siempre la verdad, pero así en mi Guatemala, dime cuándo va a cambiar Nació una estrella y no la dejaron brillar, y una caurilla no dejaba de ladrar Lo vitupiaron sin tenerle compasión, su nobleza la ignoraron hasta llevarlo al panteón Farruquito se autonombraba, era un amor a nadie odiaba Siempre canto con su estilo peculiar, lo que grabó siempre pegó hasta hacerse bien mirar Ay, 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 mis paisanos, así es Guatemala, ¿y para dónde nos hacemos? Pero hay que echarle ganas, así mero mis artistas, vamos adelante Quiso ir al norte, más no lo pudo lograr Pero con suerte en Guate se fue a levantar Las bendiciones que del cielo recibió Una parte para sus padres y para el pobre que encontró En Guatemala no se puede prosperar Donde le busquen nunca le vas a encontrar Por eso estamos fuera de nuestro lugar Y a Diosito le imploramos que al fin llegue ya la paz Farrón Copón, vuela muy alto Y nos dejó en un mar de llanto No volverá con su madre a sonreír Con Dios allá va a descansar Ahora sí va a ser feliz Descansa en paz Con esa paz El soltero más feliz Se nos fue el soltero feliz ¡Soltero feliz!